El tiro libre ha acumulado un 81% Suelta el balón y falla en su intento de tiro libre Dominó el rebote Cowell Warren Clippers moviendo el balón Está Lou Williams De la paz inmediatamente a Subac Subac A Conilana que se levanta Suelta el balón en la flotadora Y con Richardson Vuelta de Cristal y Canesto Cristalino Continúa la agresividad de Richardson en sus intentos al canesto Y falló Cowell Entra Al Horford El dominicano A jugar ahora y a proteger La zona pintada del equipo de Filadelfia Bueno En la sección Donde Al Horford consiguió El primero de los dos Y el segundo Pues Tobias Harris Así que son los dos canastos Que tienen el equipo de Los 76ers Dos compresión en Canesto Cristalino Se ganó un triple Mangú Por la mañana Ahí está moviendo el balón De distancia Cowell Warren Y ese es el hombre que hay De la acción Se le entrega a Horford Horford se la devuelve inmediatamente Atacando la pintura Se levanta Suelta Falla Rebote Se le entrega a su compañero Curry Leonard Leonard Atacando Perdió el balón Se le entregó ahora A su compañero Monstruo Los Clippers Con 26 puntos Cuando faltan 9-14 Esta primera mitad Soltando de distancia Y 3 Con precisión Entonces rebote Al presente esta noche Está algo Algo intimidado Suelta de 3 nuevamente Leonard Y 3 Con precisión Y está el balón Rápidamente Aquí están Los muchachos de Clippers Soltando de distancia Y 3 Con precisión Bonita Al arribo De Marcus Morris Pues obviamente Es un equipo Mucho más peligroso Leonard Se levanta Suelta Falla Rebote Rebote Para Tomás Harry Ahí Todo el camino Rebote Para el equipo De los Clippers Pierde Y ahí Zubak Le dio Con intención Y alegocía Suelta Con precisión Toma ventaja Por 1 444 Por jugar Zubak Con el balón Se le entrega Al estelar Que se quedó corto Es visto El balón Vira Suelta Falla Rebote Para Kawilona Kawilona El gran jugador El hombre Que Ha hecho Maravillas En la cancha De baronceto La NBA Suelta Y consigue La notación Eso es Producción Segura Saliendo Del banco Está teniendo Problemas Kawilona Tratando De mantener El balance Pierden El balón Y le costó Dos puntos En ese juego De transición Ben Simmons Adicional Realizado Por Ben Simmons Para lograr Esos dos puntos Y tiene 12 puntos Y señor Suelta De distancia Tres Con precisión Bueno Rebundo Restan Solamente Ocho Para ejecutar El disparo Leonard Buscando acción Se levanta Suelta Y todos Con precisión Que acción En el equipo Existente A Kawilona Que la estrella Con el balón Se levanta Suelta Y Se quedó corto Este bote Fue el número 12 Para Harris En el partido Que ha acumulado Hasta el presente 15 puntos Bueno Como lo de entrada Y mejor el tiro Para Con 11 puntos La ventaja Para el equipo De la casa Final del fría Que está luciendo Como que equipo Como equipo campeón Suelta Con precisión Y anotado En sus últimos Tres intentos Al canasta En este periodo 73 por 62 Chabert Tres Con precisión Y esta Falla Rebote Para Simons Simons A toda velocidad Se detiene ahora Buscando Quien pasar A su pase Errático Lo corta Falta Por parte De Simons Nbea Es genuino Chávena Pasa atrás Ahora se le entregaron A él Se mira Suelta El balón Y todo Turnover Hablando de los Turnovers 5 ha cometido El equipo De los Clippers Y 4 El equipo De Filadelfra Leonard Concibió Detener El intento Ofensivo De Simons Ahí consigue la votación Leonard Y aparentemente Que será Buscando acción La excepción De brazo Y el dominio Del balón Con esa mano De 3 puntos 7 De Tobias Harris Tremendo El tenestote De Reacciones Y ahora están A solamente 4 puntos De diferencia Pero Vuelve el equipo De Filadelfra A reaccionar Fuerza de distancia Falla Rebote equipo Que sea usted Fanático Pues tiene que Aplaudir Estos individuos Que venga En el alma En la cancha Si anotas Así que ya A ver Que le gusta El baloncesto Colegial Que son muchos Y que vayan Apuntados Sus calendarios Que dará Comienzo El 17 de marzo El juego De campo De 3 puntos Suelta Falla Rebote Para El equipo De De los Clippers Leóner Suelta Falla Faro De George Richardson Dándole un poquito Más de aire En su equipo Filadelfia Son 12 puntos Los ha anotado Richardson Ahí recibe Buscando acción En B Atacando ahora Suelta El balón Falla Rebote Para Cawil Launer Cawil Launer Tiene que Reaccionar En este momento Ahí está Buen pase Y buena anotación Por parte De ahora nuevamente Con el balón Presionando La defensa Consigue la anotación Leona Y el equipo De finales Está capitalizando Esos errores Lo que me preocupa Es que El coach Doc Rivers No ha llamado No ha pedido tiempo Para Pedir Increíble Bueno Ya Fernando Yo creo que ya Esto está Echado La suerte Aunque todavía Queda tiempo Pero Está dominando Ampliamente El equipo De la Con el tiempo Tranquilito Bueno Consiguió La sexta Doble tripleta Del año Ben Simmons Tiene Veintiséis Puntos De asistencia Y doce Rebotes Tremendo